hola sanadores estamos otra vez aquí con una nueva receta cosmética hoy os trae una mascarilla capilar hidratante vale para aportarle ese extra de hidratación y nutrición a esos pelos castigados no por el verano los factores ambientales al final siempre nos viene bien no pero sobre todo en esta época del año pues nos va a venir aún mejor y como siempre con ingredientes naturales así que vamos a ver qué lleva bueno chicos vamos a empezar nuestra receta haciendo una infusión que ahora os contaré lo primero bienvenidos a mi canal yo soy celia esto es sana tu mente y bueno aquí estamos con recetas cosméticas siempre y tenemos muchas ideas nuevas así que si no te quieres perder este contenido todas las cositas que van a ir viniendo pues nada suscríbete y dale a la campanita bueno nuestra infusión va a ser de cola de caballo vale que es una planta increíble para el pelo vale aporta silicio y otros nutrientes disminuye la caída del pelo y promueve el crecimiento además lo fortalece y le da brillo así que vamos a hacer una infusión bastante concentrada no siempre para la cosmética no lo hacemos más concentrado que cuando la consumimos internamente vamos a hacer una decocción ya que son los tallos no y no las hojas o las flores y lo vamos a dejar macerar unos 10 minutos luego los filtramos y nuestra infusión la vamos a reservar para más tarde vale nos vamos a ir ahora a preparar la fase 2 en nuestra fase 2 vamos a pesar los aceites la manteca no los emulsionantes vamos a ir viéndolos uno primero tenemos la manteca de cacao vale que ya hemos usado en este canal no las mantecas son súper nutritivas por eso las usamos y bueno aporta magnesio no vitamina de muy nutritiva en general hidratante pero también reduce la grasa va también le vamos a añadir manteca de karité vale también súper nutritiva repara el pelo dañado le aporta mayor suavidad e hidratación ahora vamos a pasar a los aceites vale el primer aceite que voy a usar es un aceite de zanahoria no es un óleo macerado oleátono y bueno si quieres aprender a hacer tus propios óleos macerados pues bueno te dejo este vídeo por aquí que quizás te interese vale para aprender a hacerlos en casa y bueno este aceite de zanahoria vamos a ver sus propiedades y es que tiene un montón de vitaminas no promueve el crecimiento repara el pelo dañado nuestro segundo aceite va a ser el del ristino que es uno de los mejores para el pelo no se conoce desde la antigüedad y nutre hidrata y los fortalece además de ser antioxidante ahora vamos a pasar a los emulsionantes vale nuestro primer emulsionante no que siempre y usamos en el canal no ya lo conocemos en el oliver mil vale son esta especie de escamas que vamos a incorporar y bueno esta vez no vamos a usar únicamente el oliver mil vamos a usar mitad de oliver mil mitad de alcohol cetílico vale que ahora os comento bueno el oliver mil ya sabemos que aporta suavidad no que es un derivado del aceite de oliva que nos ayuda a emulsionar nuestras cremas nuestros nuestras mascarillas nuestro ser uno cualquier producto cosmético y es muy apta para la piel no y para todo tipo de pieles en general nuestro segundo emulsionante no que va a actuar como coemulsionante es el alcohol cetílico vale que es un alcohol graso que actúa como coemulsionante no dando mayor consistencia y estabilidad a la emulsión suele obtenerse a partir del aceite de coco o de palma una vez que tengamos nuestra fase 2 completa no con todos los ingredientes pesados que por cierto al final como siempre dejaré las cantidades de esta receta no en la que elabore casi 500 mililitros de mascarilla capilar pues bueno una vez completado nuestra fase 2 la llevamos al baño maría vale donde vamos a ir calentando poco a poco hasta que se disuelvan completamente todos los ingredientes vale ahora tenemos que unir nuestra fase acuosa con nuestra fase oleosa vale como no lo hemos puesto a la vez al baño maría tenemos que comprobar que la temperatura sea la misma para llevar a cabo la emulsión vale esto es muy importante entonces o dejamos atemperar un poco los aceites y las mantecas o calentamos un poco la infusión hasta llevarla a la temperatura de los aceites y las mantecas vale y una vez estén a la misma temperatura pues bueno lo incorporamos batiendo energicamente no y lo vamos incorporando poquito a poco y también batimos con la batidora para incorporarlo todo muy bien y que se empieza a dar la emulsión no y a coger esa consistencia de crema cuando ya la temperatura haya disminuido un poco no esté tan caliente podemos incorporarlo en un recipiente con agua fría no para propiciar la emulsión y que se baje la temperatura vale os tengo que decir que el alcohol cetílico le da mucha consistencia y aunque parezca un poco grumoso al principio que seguir batiendo vale hasta alcanzar esta consistencia como veis es bastante denso no y cremoso aunque realmente tiene más cantidad de agua que de aceite pero queremos una mascarilla que se adhiera bien al pelo vale y bueno pues esto es el resultado ahora vamos con los principios activos vale tenemos el primero que es un extracto hidroglicerinado de avena vale que si te interesa hacerlo porque es que la verdad que es increíble para todos los cosméticos vale un aporte de antioxidantes de suavidad en el pelo en la piel por lo que si quieres aprender a hacerlo en casa te dejo por aquí este vídeo el extracto de avena nos aporta antioxidantes y proteínas por lo que hidrata y fortalece y bueno vamos a pesar primero todos los principios activos vale después los incorporamos uno a uno nuestro siguiente principio activo es la proteína de seda vale es una proteína hidrolizada que nos dará un extra de hidratación y brillo luego vamos a pesar el aceite de germen de trigo no vitamina e que nos va a permitir que no se oxiden esos aceites y esas mantecas vale y también vamos a pesar el aceite esencial que al final es a gusto de cada uno no yo he elegido limón por sus propiedades astringentes que controla el cabello graso no y además huele genial y bueno aunque el limón lleva componentes fotosensibles al ser un producto que nos vamos a enjuagar vale no hay problema y bueno incorporamos todos los principios no sobre esta crema que ya tenemos elaborada y lo mezclamos muy bien todo otra vez vale para incorporar todos los ingredientes nos queda el último paso como siempre medir el ph antes de agregar el conservante vale esto es importante para que actúe nuestro conservante como tiene que actuar no y no se nos estropee la preparación antes de tiempo no ni tengamos sorpresas como vemos que el ph está bastante ácido vamos a ir preparando una disolución de agua destilada con bicarbonato y se lo vamos a incorporar para aumentar el ph no y dejarlo en el rango que nosotros queremos lo ideal es que el ph esté entre 3 con 5 y 4 aunque podéis aumentarlo más perfectamente vale yo lo dejé en 3,8 aproximadamente para que nos produzca menos frizz o encrespamiento vale porque a ph más ácido pues menos encrespamiento pero menos de 3,5 realmente no puede ser vale porque también no sería contraproducente digamos entonces vamos a dejarlo en ese rango y por supuesto nos tenemos que asegurar en ese rango en el que lo vamos a dejar no el ph pues sea el rango en el que actúe nuestro conservante y bueno una vez ajustado incorporamos el conservante natural y ya estaría lista nuestra mascarilla no para envasar y usarla y disfrutarla vale bueno ya que está lista nuestra mascarilla vamos a comentar unas cosillas lo primero como la usamos pues bueno antes hay que saber que la una mascarilla no es lo mismo que un suavizante un acondicionador no que suelen ser productos más ligeros y se enjuaga más rápido no se dejan actuar no en cambio las mascarillas son más densas más nutritivas por lo tanto las personas que tengáis el pelo liso que no tengáis problemas de sequedad no pues tenéis que usar poca cantidad y que sea de forma excepcional no no usarlo todos los días en cambio las personas que como yo no que tengamos el pelo un poco seco además rizado no que nos viene bien esa hidratación para prevenir el encrespamiento pues quizá la podemos usar a diario no como si fuera un suavizante usando poco a cantidad no y sin dejarla actuar mucho tiempo pero si no pues eso como una mascarilla no te la dejas actuar en el pelo después del champú el tiempo que necesitemos y después la enjuagamos como veis tiene una textura súper cremosa vale además se adhiera el pelo muy bien vale no se resbala te la puedes dejar actuar y también se enjuaga muy bien y no queda pelejosa así que bueno vamos a ver la receta no con las cantidades que las dejo por aquí no podéis parar el vídeo en este punto como siempre digo y bueno zanadores pues hemos terminado el vídeo de hoy espero que te haya resultado interesante como elaborar tu propia mascarilla capilar vales extra de hidratación y de brillo no para nuestros pelos castigados que viene bien así que nada espero que te sirva que la puedes aprovechar suscríbete al canal si no lo has hecho dame un like y nos vemos en el próximo vídeo un like y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y y